¿Vas a hacer algo? Esquivar, rozarlo y me ha quitado 4. Me parece que te van a dar por culo. Todo digo en serio. Ahora vas a... Ah, vale, menos mal. Esto está bien. Ese se va a suicidar, creo yo. Este tío es tonto. O es que esa ha suicidado aposta. Y esa es otra, puede ser. Vale. Y ahora, lloramos por un mundo roto. Por una raza torturada que suplicaba a las estrellas en plena unión. Respondimos a tu llamada. Vimos tu verdadera potencial. La primera invasión era una prueba. Pero tu gente no se acasó como crees. Triunfas de deforme imponimensurable. Solo has de aceptar tu sitio entre nosotros. Hostia, que este es tan guardiado. Están perdiendo su control sobre el mundo y lo saben. No hemos tenido nada. Pues nuestra mayor arma vuelve con nosotros. Los deudas a salir como ya hiciste antes, comandante. A ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, te podemos matar. Va. Muerto. ¿Qué esperabas? En serio ha fallado. Ya, no le he dado. Vale. Allá voy. Cárgate a este. Vale. ¿Y cuántos me quedan vivos? O sea, vivos. Me refiero a que pueda manejar. Uno. Dos. Tres. ¡Buah! Raven. Ah, no. Sí, eres Raven. Estás jodida. A ver. Hombre, estás jodida de pendej. Tú te mueres ya. ¿En serio? Vale, un disparo para ti. Otro disparo para ti. Ha fallado. Y otro disparo para ti. Cinco. Está muerto. Tiene que estarlo. Vale, y solo quedan dos tíos. Uno que... Tú vas a matar a ese. No me falles. Vale, perfecto. Y ahora tú. Te vas a cagar a este de aquí. Vale, perfecto. Turno del enemigo. ¿Qué vas a hacer? Estás jodido. ¿Qué vas a matar a mí? Oh, oh. ¿Me vas a matar a mí? Vale, deja para mal. Se está desangrando, pero no está muerta. Quamadura de ácido. Vale. Pues esto es un gran... Rambo, ya te puedes vengar. De todo lo que te han hecho. Vale, perfecto. A ver, ahora tengo que salvarla. A ese le he dado fijo. Por aquí. ¿Esto qué hacía? Cura. Vale. Esta está aquí. Vale, voy. Y, eh... Estabilízala. Los botiquines lo arreglan todo. Cálmate. Vale, perfecto. A ver, todos los que estéis jodidos... Podéis a venir aquí ahora para curaros. ¡Agrimativo! Tú también estás jodido, ¿no? Pues ven aquí. ¡De marcha! ¡De acuerdo! Vale. Y... Recargar. Los que podáis. Vamos a curarnos, porque ahora quedan dos enemigos solo. ¡Me he recargado! A ver. ¡Claro que sí! ¡Protocolo de reanimación! A ver. ¿No servirá protocolo de reanimación? Ahí está más, joder. ¿Qué eras tú? ¡Reanimala! Vale, perfecto. No, por el establecimiento no. La cura está en área, nos vendría genial. Pues sí, me parece que vamos a tener que hacer reabastecimiento. Venga, a curar a la gente. Abrazo de grupo. Mientras, lo que podemos hacer es... Tú vas a recargar. No, tú... nada. Tú vas a curar al chatarrero, porque está más jodida que la hostia. Vale. Recargar. Quédate encendiendo. A ver, tú recargarás también. Guardar. Quédate aquí, vigilante. Y tú recarga, por Dios. Que te has quedado antes que más jodido. Vale, vuelve. Ya no tenemos nada más de curaciones ni nada. O sea que... Sí, ¿no? No tenemos nada ya para curarnos. Ahora vamos a pelo. Contra doce personas. Pues nada. Para allá que vamos. Ah, si se nos muere alguien... Pues lo lamento, pero... Venga, vamos, vamos. Me muevo. Voy. Enseguida. Vale. Doce alienígenas que quedan. ¿Qué es esto? ¿Una casa? ¿Qué es eso? ¿Una especie de recinto humano? Ya hubo informes de civiles desaparecidos incluso años antes de la primera invasión. Podrían ser ellos. Es probable que planearan usar esto para algún tipo de prueba psicológica. Pudiera ser, quién sabe. Enseguida. Nosotros seguimos avanzando. Todo lo que podamos. Afirmativo. Vamos, vamos. A ver. Adelantaos todo lo que podáis. Vamos, vamos. Enseguida. Allí voy. Wow. Estos son los grandullones. Que dan miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer control mental a uno. También me puedo cargar ahí. ¡Hostias! ¡Más gente! ¡Viva! 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 A ver... Dispara el arma. ¡No! ¿Cómo que he disparado el arma? Espera, o el arma... No, espera, no. Eso no era. La hemos carao. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, sumos! ¿Qué coño hacías aquí? ¡No, no! Quería disparar a otro mutón. ¡Joder, la estamos cagando, pero increíble! ¡Órdenes confirmadas! ¡Marchando! A ver, vamos a matar a este al menos. ¡Eliminado! Vale. Supongo que está bien. Vale, cuatro de daño. ¡Venga! Te está costando, eh, disparar. ¡Madre mía! Vale, cuatro de daño. ¡En marcha! Vale. Y tú te lo cargas ya, creo. Vale, perfecto. Quedan los dos asquerosos aquellos. ¡No, no, no, no! Vale. ¡Allá voy! ¡Uff! ¡Barreando! Vale. ¡Allá voy! Te vas a poner aquí. 66, 57, 55 y 53. Si te lo cargas el puto amo, ¿eh? Fallado. Perfecto. Vale. ¿Qué van a hacer estos? Este ojo me da miedo. Menos mal que ha fallado. Creo que me mataba. Creo que me ha dado. Vale. Era un poco obvio que iba a hacer eso. Vale. No, primero tú. Si te mueves, perfecto. Supongo que me van a dar ahora una hostia porque habría uno este, supongo. Pero como este juego va bien, me ha fallado. Vale. Perfecto. Gracias. La grieta dimensional. Vale. Pues nada. Pues no jodemos. Corre y disparar. Corriendo y disparando. Si tú lo dices. Por favor, acierta, ¿eh? Joder. Es que nos están jodiendo, ¿eh? Me está ajustando tiro. Ya podemos seguir. Posición confirmada. Vale. Vamos a ver tú si puedes hacer algo. ¿Cómo estás jodido? Ah, mata a este. Buah, perfecto. Así se hace. Vale. Primero recarga. Ya podemos seguir. Y luego, pues ya, pues huye. Porque no puedes hacer otra cosa. Es que... Cuando me quieras hacer caso... Vamos. Gracias. Tú también estás jodido, ¿no? Ya podemos seguir. Te haré caso. Vale. Perfecto. El ojo está envenenado. Vale. Ahí no pasa nada. ¿A quién me van a matar ahora? La Rambo, parece ser. No. ¿Auto destrucción? ¿Qué es eso? ¿Qué? Decidle a bien hijos, ¿qué? ¡Ostras! 30 de crítico más 30 de voluntad. ¡Uf, casi lo cargamos! ¡En el blindaje! No, va a hacer lo mismo. ¡Joder, macho! ¡Me han hecho daño! Guapos, me han dejado muy jodido. ¡Aquí llegan disparos! ¡Vale, esto va mal! ¡Decidle a mis hijos que...! ¡Vale, nuestra primera baja, chicos! ¡Nuestra primera baja! ¿Y hay uno desangrándose? ¿Qué coño? Vale. ¿Qué coño está pasando aquí? Hay uno que pone que se está desangrando. Yo me imagino que será él, porque es que no ve aquí a nadie más. No sé. Entre siete y tanto de daño. A ver, primero tú. ¡A la orden! ¡A ver, cárgate a este! ¡Este ha quedado uno de vida, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me muevo a la posición! Vamos a intentar cargarnos a este bichejo. Ahora hacemos más daño porque está abierto. Me imagino que sea por eso. ¡Vale! 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 ¡Menos mal que no me ha dado! ¡Vamos a ver cómo hacemos esto! ¡En serio! ¡Vale! ¡Lista para más! ¡Vale! ¡Ha dado en la coraza! Estamos muy jodidos, eh! ¡La verdad! Vale, y me parece que esta va a matar a mi otra superviviente, ¿no? ¡Bye, bye! ¡Madre mía! ¡Ya, pero macho, qué asco de daño que hace! ¡Se dieron en la coraza! ¡El enemigo me tiene flanqueado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy a por ti, tranquilo! ¿Y esta qué hace? Tocar los huevos también, ¿no? ¡Me imagino! A ver, ¿hay alguna que pueda disparar? A ver... Tú vas a dar a esta, ¿no? ¡A ello voy! ¡Dale, hasta luego! ¡Vale! ¡Vale, mira, es que aquí ha muerto muchísima gente, eh! ¡En el blindaje! ¡Cárgate a este, a ver si puedes! ¡Vale! ¡Tres y cinco! ¡El blindaje aguanta! Y ahora tú... ¡Troba a cargas, creo, eh! ¡Creo! Y quedan los enemigos Que me van a dar por culo Vale, este se muere, ¿no? Menos mal Vale, queda el otro Y nos quedan seis enemigos Para los pocos que somos Y heridos de la hostia ¿Otra vez vas a hacer eso? ¿En serio? ¿No te quedan más jugadas? A mí me haces un favor Se sangra, no sé Pues... ¿Qué quieres que te diga? Es que no podemos hacer nada A ver... Recargar ¡Adelante! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Como me dice, aquí no ve al otro No sé No A tomar por culo Vale, tú recargar Tú... Recargar La mía ¡A dar caña! ¡A dar caña! ¿Qué hay ahí? Y lo único que podemos hacer ahora, chicos Es reunirnos Los pocos que somos Para ir a por el final Seis que quedamos Madre mía Vale Uniros aquí Conmigo No hace falta repetirlo No podemos ni curarnos Somos tres Cuatro No sé cuántos hemos entrado aquí Y quedamos solo cuatro Rambo ha muerto Blackie ha muerto Estamos más jodidos Bueno, vamos a hacer un poco de descanso Pues... Solo podemos ir por ahí Parece que eso es el final Así que... Vale, para allá Vamos a hacer un pequeño descanso Tengo un segundo ¡Suscríbete al canal!